¡Buen día a todos! Y bienvenido a El Pati de la Ciencia. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros un gran divulgador de la ciencia física, que es Vicente López, y él viene del Museo del Parque de la Ciencia de Granada y nos va a hacer demostraciones y experimentos que se dicen jugando con las ondas y la música. A las horas, él hablará del show, de las ondas, de la música. Por lo tanto, os demane que el tono de voz sea bajo para que podáis escuchar lo que nos hará. Y se ensemez un favor a Prudimen, pero a Vicente. Gracias, buenos días. Espero que sigáis pasándolo bien en El Pati de la Ciencia, dentro de todos los talleres y todas las cosas de la escuela de verano que estáis haciendo. Bien, hoy lo que vamos a hacer es jugar con el sonido y la música. Algunos de vosotros seguramente tocaréis algún instrumento musical, así que sabéis lo que significa un sonido piano, piano, y un sonido fuerte, y un sonido grave, y un sonido agudo, y luego las diferencias que hay entre que suene una guitarra, o suene un violín, o suene un piano, o un tambor. Bueno, pues entonces lo que vamos a ver hoy es ver qué es el sonido, cómo se propaga el sonido, y para al final ver las distintas características de esos sonidos para que haya suaves, fuertes, graves, agudos, y sobre todo, a ver si soy capaz de explicarlo. Si soy capaz de explicarlo, lo vais a entender bien. Si no, es culpa mía que no he sabido explicarlo bien. Así es que lo que quiero es llegar a entender por qué suena tan distinto una guitarra, un violín y un piano. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué si van a tocar la misma nota? Vamos, es que podemos estar de espaldas y saber perfectamente lo que suena. Es una flauta, clarísimamente. A ver si lo conseguimos. Quiero ver si podemos entender por qué. Y en la física los porqués son los más difíciles, porque entender las cosas que pasan es bastante sencillo. Pero entender los porqués, hay montones de porqués en física que ni siquiera los físicos saben. Pero montones y montones. Con lo cual, eso quiere decir que tenéis mucho trabajo que hacer si alguno de vosotros se hace físico cuando sea mayor. Y hay muchísimas cosas para investigar. Montones de porqués, no los tenemos resueltos en absoluto. Y luego después vamos a ver cómo suenan, cómo vibran los instrumentos que tienen, pues no una cuerda como la guitarra o no un tubito como el clarinete, sino los tambores o los bongos. ¿Os habéis fijado que cuando se está tocando el bongo, a veces ponen el dedito por aquí y luego lo ponen por aquí y por acá y suena distinto? Eso es difícil. Pero fijaos bien cuando veáis a alguien tocando el bongo, cómo maneja unas manos para golpear y otras para coger y ponerlas sobre la membrana que vibra. Bien, pues todo eso es lo que vamos a ver si lo hacemos jugando lo más posible. Atención. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el sonido? Bueno, el sonido, la definición es muy sencilla. El sonido es una vibración que se propaga. Vale. ¿Qué es una vibración? Es bien sencillo de comprobar. Cualquier cosa que yo golpee y que sea elástico, pues suena. ¿De acuerdo? Desde aquí, los que estáis más cerca, podéis ver la vibración. Se ve. Pues una primera cosa. Si veis algo vibrando, no lo estáis oyendo. Pues si ahora se estaba viendo vibrar y se oía, pasan dos cosas. Primero, para que podamos oír un sonido, la vibración tiene que ser muy rápida, muy rápida. Luego hablaremos ya de datos. Pero tan rápida que si la podemos ver que está vibrando, no la podemos oír porque es demasiado baja, tan baja, 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 que el oído no es capaz de oírlo. Eso quiere decir que esta varilla, además de la vibración que se ve, tiene otras, otras mucho más rápidas que no se ven. Bien. Pues entonces, si tocas la varilla todavía, está vibrando. Tócala, tócala, tócala. Y has notado en el dedo que está vibrando. Bien. También una cosilla más. Esto no sé si va a dar tiempo a verlo, pero esta varilla, primero, es más corta que aquella. Está molesta, ¿verdad? Está sonando muy agudo, muy agudo, muy agudo. Pero una cosita, si yo en vez de cogerla de aquí, la cojo de aquí, ahora no suena, pero que no suena, pero que no suena nada. Y en cambio, si lo cojo de aquí, misterio de la física. A ver si somos capaces de averiguar por qué. A lo mejor se me olvida eso de la varilla, pero si se me olvida y a alguien le interesa, al final lo pregunta, ¿y qué pasaba con esa varilla? Porque esa varilla no sonaba cuando la cogía de allí y sí sonaba cuando la cogía de otra forma. Bueno, pues hemos visto que el sonido es algo que vibra. Pero además de vibrar, tiene que llegar hasta nuestros oídos, lo cual quiere decir que se propaga. El sonido es una vibración que se propaga. Podemos ver, primero, que efectivamente vibra aunque no se vea. Yo tengo aquí, lo se llama un diapasón y se le oye perfectamente. Pero este está dando, empiezo a dar un dato. Este vibra 440 veces por segundo, es un lado. 440 veces por segundo. Y en ese tic-tac, estas varillas han dado 440 veces para adelante y para atrás. 440 veces, es mentira, ¿eh? Bueno, pues os diré ya algo más. Nuestro oído es capaz de oír hasta 20.000 vibraciones por segundo. Desde 20 hasta 20.000. Por eso hace falta que haya por lo menos 20 para que el oído lo pueda oír. Porque ese que estábamos viendo en la punta de la varilla era más bajo de 20 por segundo. Bueno, a 20 por segundo ya no vemos la vibración. En este vamos a ver si alguien ve la vibración. Al principio sí porque ha sido el golpe que le he dado, pero ahora que está sonando, ¿se ve vibrar? No. Pues vamos a poner un detector de vibraciones. Y con un detector de vibraciones vamos a poder ver que efectivamente está vibrando. El detector de vibraciones os lo podéis hacer muy fácilmente. Una bolita de estas con un hilo. Atención. Si yo acerco la bolita al diapasón, pues no pasa nada. Pero si el diapasón está sonando, le empuja. De modo que hemos puesto bien claro que el diapasón está vibrando y le empuja. Bien. Es realmente curioso que aunque no se vea nada, fijaos cómo le da golpes. Pues ya está claro. El sonido es una vibración. Y ahora vamos a comprobar que se propaga. Se propaga a través del aire. Yo tengo aquí una pandereta y suena. Cuando le doy un golpe, toda la chapa empieza a vibrar. No hace un sonido muy bonito, ¿verdad? Por eso las panderetas llevan además unas chapitas por aquí para que suenen y se anime. Bueno, lo que sí podemos hacer claramente con esto es unirlo a nuestro detector de vibraciones y comprobar que si yo golpeo aquí, a través del aire, esas vibraciones van a llegar hasta la otra pandereta. Quédate quietecito. Eso es. Ahí está, muy bien. Atención. ¿Está muy claro? El sonido se ha propagado a través del aire y ha llegado hasta la otra bolita. Y entonces en la otra bolita empieza a vibrar. Esas vibraciones no se ven, pero nuestro detector de vibraciones lo deja bien claro. Bueno, pues ya tenemos claro que el sonido es una vibración que se propaga. Y una vibración que se propaga es lo que se llama una onda. Así que hemos pasado el sonido a las ondas. Para ver una onda, pues hace falta tener algo grande que se pueda ver. Y algo que vaya lento, porque si va a 440 veces por segundo, no podemos percibirlo. Así es que me he traído este muelle para hacer ondas en el muelle y estudiar las ondas y comparar qué pasa con el sonido, qué relación hay entre el sonido y las ondas. Vamos a ver. Necesito un ayudante. Vente tú, por ejemplo. Venga. Ya que tienes esa camiseta de hipatia, cógete unas cuantas vueltas del principio. Cógelo como yo lo estoy cogiendo así, para que no se te escape. No, bien, 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 entero. Esperás. Coge el dedo gordo por aquí, los otros dedos por allá y cierre bien la mano. Cierre bien la mano sobre esto. Ahí va muy bien. Venga. Exacto. Así va mejor. Mete estos dedillos por dentro. Perfecto. Y yo me cojo otro golpe por aquí. Y ahora vamos a alargarlo. Vamos a alargarlo. Sigue. Sigue. Este muelle lo tendréis alguno. Otros lo tenéis de plástico. Ponte un poquito más acá, más lejos del ordenador. Ahí va. Ahora, la ventaja de este muelle es que lo tenemos hasta 6 o 7 metros de longitud. Bueno, yo voy a producir aquí una vibración. Una vibración, por ejemplo, subiendo y bajando la mano. Sujeta bien la mano que no se te mueva. Y esa vibración se ha propagado. Así que así es como se propagan las ondas. Cuando tenemos en la superficie de un estanque y hacemos así con el dedo, se van propagando las ondas y se ven muy bien. Aquí con esto se ven mejor todavía porque se ve perfectamente como la vibración llega hasta allí. ¿Y qué ha pasado al llegar allí? Se ha reflejado, rebota y vuelve otra vez hacia acá. Bien, pues, entonces, de esta forma es como se propaga el sonido. Hace falta algo elástico y la vibración de aquí va propagándose, propagándose hacia allá. Una cosita importante que quiero que os fijéis para cuando luego estudiéis ondas en clase el año que viene. Yo me he visto a muchísimos, a muchísima gentecilla joven y a gente mayor y a compañeros míos incluso que piensan que una onda es algo que va haciendo así, va subiendo y bajando como una serpiente. Bueno, ¿se parece a esto? Pero ¿hay algo que vaya por el muelle moviéndose de mi mano hasta allí o no hay nada que vaya de mi mano hasta allí? Bueno, no hay nada. El bucle sí, pero ¿algún trozo del muelle ha ido de aquí para allá? Fijaos en el lazo rojo que para eso lo he puesto. Cuando yo hago una onda, el lazo ¿qué hace? Sube y baja. Pero no se mueve ni para él. ¿Cómo te llamas tú? Pues no se mueve ni hacia Alba ni hacia mí. ¿De acuerdo? Solo sube y baja. No hay nada que se propague, nada material, nada físico que se propague de aquí hasta allá. Ahora, ¿se propaga la vibración? Sí, que es el sonido. Se propaga la energía porque yo para hacer aquí fuerza con la mano, para mover esto le hace falta un poco de energía. La energía que yo he hecho aquí con la mano se ha trasladado hasta él, rebota y viene y va y viene. Bien, pues entonces, esa es la forma en que se propaga. Solo que el sonido no lo hace así, no lo hace así, lo hace de otra forma, ya que vosotros sois ya bastante mayores. Quiero decirles exactamente cómo se propaga el sonido. Fijaos bien en la pandereta. Cuando yo le doy el golpecito a la pandereta, la pandereta hace así. Y al hacer así, ¿qué hace? Pues le empuja al aire, lo comprime al aire y esa compresión va pasando al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro y llega hasta nuestro tímpano. En el tímpano también vibra y hace vibrar el tímpano, esa membranita que tenemos dentro del oído. Y eso nos lleva ya a que el cerebro interpreta como un sonido. Y en el cerebro ya es otra cosa que hay que investigar y que será la investigación de este siglo XXI. ¿Qué hace el cerebro para interpretar que eso es un sonido y sobre todo que es un la, que es un do, que es un re o que es un piano o una guitarra? Bueno, pues vuelve a cogerlo bien fuerte. Os voy a decir cómo se propaga el sonido en el aire. En vez de ir para arriba y para abajo, lo que hace es, comprime y luego esa compresión va hacia allá. ¿Lo veis? Ahora que está haciendo el lazo, pues se mueve de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, pero también se ha quedado allí. Se queda ahí quietecito, izquierda a derecha. Así es cómo se propaga el sonido en el aire. Vente hacia acá. Gracias. Luego necesitaré. Gracias. Otros ayudantes. Bien, pues entonces, hay muchísimas manos. No vamos a poder salir todos de modo que saldremos alguno que otro. Bien, vamos a ver. Eso es una onda. Y ya que sabemos lo que es una onda, voy a deciros dos cosillas sobre las ondas y empezamos a relacionar ya las ondas con la música. ¿Vale? Bien, vente tú para acá. Adelante. Tú te llamas algo especial. Vuelve a cogerlo así, como lo ha hecho tu compañero. Así. Puedes cogerlo con las dos manos perfectamente. Bien, 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 bien. Quédate ahí. Tú te llamas Sergio. Atención. Fijaos bien. Atención. ¿Esto puede ser la cuerda de una guitarra? Bueno, no es la cuerda de una guitarra, pero va a hacer exactamente lo mismo que la cuerda de una guitarra. Vibrar. Vibrar, por ejemplo, así. Si yo cojo con el dedito la cuerda de una guitarra y la pulso, pues entonces empieza a vibrar de esta manera. ¿Vale? Empieza a vibrar de esta manera y, ojo, se llama amplitud de la onda lo que sube y baja el lacito rojo. ¿De acuerdo? Así que esta es una onda de poca amplitud. Y esto es una onda de mucha amplitud. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Pues que para esta necesito hacer más energía, ¿verdad? Pero la vibración es exactamente la misma, solo que esta será un sonido bien fuerte y esta será un sonido mucho menos intenso, mucho más suave. Esto será un sonido piano, piano, piano y esto será un sonido fuerte, fuerte, fuerte. Más energía, más amplitud de la onda. Vamos a hacer ahora una vibración muy suavita, muy suavita, muy suavita y vamos a ver en el osciloscopio la onda. Un osciloscopio sin aparatito, como tiene un micrófono, pues las vibraciones del aire llegan al micrófono que tiene una chapita, la chapita vibra, eso lleva un electroimán y esa vibración del electroimán hace una corriente eléctrica y la corriente eléctrica es la que ahí aparece. De modo que vamos a hacer lo siguiente, atención. Primero voy a hacer un sonido muy suavito, muy suavito, muy suavito. La amplitud ha sido pequeñita y ahora voy a dar un sonido mucho más fuerte. ¿Y qué pasará? Pues que esas ondas que se ven subiendo y bajando, es decir, la amplitud de la onda va a salir, creemos que va a salir mucho más grande. Tan grande que casi se salía de la pantalla, ¿verdad? Pues entonces ya tenemos la primera característica de un sonido. Un sonido fuerte, amplitud muy grande, mucha energía. Un sonido piano, amplitud pequeñita de la onda, poca energía. Segunda cuestión para la música. Importa que tengamos sonidos fuertes y que la orquesta entera esté sonando, que atrona todo en la sala de conciertos. Y a veces hay que estar completamente callado para oír un solo de violín que va suavísimo, suavísimo, suavísimo. Segunda característica del sonido. Bueno, pues hay sonidos que son graves y sonidos que son agudos. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay con las ondas? ¿Qué diferencia hay entre un sonido que sea muy grave, muy grave, muy grave o un sonido que sea muy agudo, muy agudo, muy agudo? Vamos a ver. Otra vez necesito hacer primero la demostración. Venga, vente tú para acá. La demostración con el muelle y luego, y luego lo comprobamos. ¡Qué difícil lo has hecho! Y luego lo comprobamos con el osciloscopio. Vuelvete a coger esas cuantas vueltas, perfecto, así, que no se te escape. Muy bien, así va muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pásate para allá. Hemos visto antes con la varilla que en la varilla tenía que haber varias vibraciones al mismo tiempo. Vete un poquito más lejos. Bien, pues entonces, una segunda cosa de las ondas. Las ondas pueden tener pocas vibraciones por segundo o muchas vibraciones por segundo. ¿De acuerdo? Cógelo con las dos manos. No, no, tú no lo muevas. Exacto. Entonces, una vibración como esta es... Tú no lo muevas, que si no me... Yo soy el que dirijo únicamente. Yo cuento con el rebote de él y así es como yo manejo perfectamente el muelle y hace la frecuencia que yo quiero. ¿Esto qué da? Pues, por ejemplo, más o menos como una por segundo, ¿verdad? Una por segundo. Si fuera sonido no lo oiríamos porque hemos visto que hasta 20 por segundo no se oyen. Por eso no se oye que está moviéndose el muelle. Esto no produce un sonido audible. Pero es exactamente igual. Tenemos una onda de una frecuencia muy bajita. Una por segundo. Pero ahora puedo hacer, por lo menos he hecho cuatro por segundo o cinco por segundo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esta va con una mayor rapidez o mejor si decimos frecuencia, veces por segundo. Pues bien, eso es lo que se llama el tono de una nota musical. Una nota musical bajita, una nota musical grave, tiene poca frecuencia. Una nota musical aguda tiene mucha más frecuencia. Así es que los 20.000 vibraciones por segundo, gracias, son notas, sí, son notas muy agudas, muy agudas. Y los 20 ciclos por segundo son notas muy graves. Bien, vamos a verlo entonces con el osciloscopio. Vamos a utilizar para el osciloscopio esta caja. Se llama un sonómetro. Y os puedo decir, esto ya lo usaba Pintágoras hace dos mil y muchísimos años. Es el principio de un instrumento musical. De aquí luego saldría la guitarra, por ejemplo. Si yo pulso esta cuerda, suena, ¿verdad? Pero si yo pongo la cuerda a la mitad exactamente, ahora suena más agudo, ¿de acuerdo? Si lo he puesto exactamente a la mitad, es curioso, no tenemos tiempo, pero se podría hacer experimentos para ver que esta, y hacerlos con el muelle, que esta cuerda ahora está dando una frecuencia que es exactamente el doble de esta. Los que tocáis un instrumento musical notaréis que esta nota y esta nota son las mismas, pero una octava siguiente. La siguiente escala, mira, ella ya dice que sí, perfecto. Es la nota siguiente de la siguiente escala. Bueno, pues curioso, esto va a vibrar el doble de veces por segundo que con la cuerda entera. Así que una octava significa que la frecuencia es el doble. Y la siguiente octava, pues que es el triple. Y la siguiente, el cuádruple. Vamos a verlo con el osciloscopio. Primero voy a hacerlo con la frecuencia más bajita. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues seguramente si es más baja la frecuencia, en pantalla cabrán menos ondas. Y si la frecuencia es más rápida, en pantalla cabrán más ondas. Probamos. Es difícil. Voy a necesitar otra ayudante. ¡Yo, yo, yo! Ven, 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 ven. Aquí ya se lo iba antes. Vente tú, vente tú. Bueno, saliste tú, luego saliste tú. Atención, fijaos bien. Friends, lo que quiero que haga es parar la onda para que se nos quede quietecita y la podamos ver bien. Así es que yo le voy a dar aquí esto para que arranque. Te lo dejo preparado en la pausa. Y cuando veas que la onda está ahí, pues pulsas el ratón. Pon el dedito ahí. Dame entonces. Dame ahí. Pásatelo ya. ¿Cuántas crestas hay? Una, dos, tres y media, ¿verdad? Hay cuatro picos. Cuatro picos. Pues ahora vamos a poner... Esto se llama el puente. Y vamos a dar la frecuencia. Esta es una frecuencia baja. Está claro, ¿no? Lo has hecho perfecto. ¿Lo ves ahora? Ahora, en vez de cuatro, han salido muchísimas más. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, eso significa que... Gracias. Eso significa que cuando la frecuencia es más alta, tenemos sonidos más agudos. Y quería advertiros una cosa. El oído, como os he dicho, es capaz de oír hasta 20.000 vibraciones por segundo. Pero eso sois vosotros, jovencitos. Cuanto que se va uno haciendo mayor, va cada vez uno oyendo menos agudos y menos agudos. Incluso también menos de graves por abajo. Yo ya que me hago las pruebas de vez en cuando, porque me gusta jugar simplemente, y lo puedo hacer con el osciloscopio. A ver, ¿este sonido lo oigo? No lo oigo. Este ya sí lo oigo. Bueno, pues yo ya de 14.000 ya no paso. Es decir, que yo ya he perdido de 14.000 hasta 20.000. Ya no sé qué parte de oírlo. De 6.000 se oyen perfectamente todos. Entonces, lo que quiero deciros es que ruidos muy intensos hacen que se pierda capacidad del oído para oír esas notas tan agudas, tan agudas, tan agudas. Tened cuidado cuando vayáis con los cascos puestos de no poneroslo a tope, porque os estáis machacando la capacidad del oído para seguir percibiendo esos sonidos tan agudos, tan agudos, y perdéis capacidad de audición. Bien, pues entonces, ya tenemos las dos características de la maestra, muy sencilla. La intensidad del sonido y el tono, la altura musical de una nota. Vamos a lo último. Vamos a ver por qué se distingue lo mozuela, un instrumento musical de otro. Pensad en otra cosa, no solamente un instrumento musical. Bueno, sí, sí, es un instrumento musical. Cada uno tiene la voz y la garganta, podemos cantar. Tenemos un instrumento musical cada uno en la garganta. Y, ¿sois capaces de distinguir qué está hablando Pepe o Juan o Juanita o tu padre o tu madre? Aunque estéis de espaldas, sin verlos, por el timbre de la voz, sabéis que habla culano o que habla vengano. Vamos a ver entonces a qué se debe eso. Y eso, atención, se debe a la resonancia, como decía un compañero por allá. ¿Qué es eso de la resonancia? Atención. Vamos a ver que si yo tengo el diapasón. Y lo hago sonar así, sin la caja, bueno, pues yo lo estoy oyendo, pero vosotros prácticamente nada. Si me lo pego al micrófono, se oye un poquitín. Atención, atención a cuando yo lo ponga sobre la caja. La caja está resonando. ¿De acuerdo? Hay cosas mucho más bonitas que hacer. Por ejemplo, este mecanismo de cajita de música. Bueno, hay unos dientecillos, conforme yo le doy vueltas, que levantan una chapita metálica. La chapita metálica, al soltarla, se pone a vibrar y suena. Pero claro, suena y le comunica la vibración a una chispita de aire, que es la que está junto a la chapita. Y eso es una cantidad de energía tan pequeñita que no llega a los oídos. Y en cuanto yo lo pongo junto a una caja de resonancia, aquí no se oye prácticamente nada. Y ahora, fija, 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 fija. Eso es la resonancia. Pero la resonancia tiene unas características muy curiosas. Por ejemplo, resulta que si yo tengo la misma nota musical que es capaz de resonar en dos cajas, podemos conseguir traspasar el sonido de una caja a la otra. ¿Eso será posible? Yo voy a tener sonido aquí y lo voy a traspasar sin tocarla a esta. Fijaos bien, este suena, como os decía, con la nota la. 440 veces por segundo. Este suena exactamente igual. Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Si yo cojo el diapasón, lo hago sonar y lo cojo con la mano, en cuanto que lo cojo, ¿qué pasa? Corto la vibración, corto el sonido. Pues ahora voy a ponerle esta caja al ladito. Atención, atención. Esa es la que está sanando. Ahora lo voy a hacer mejor sin que me cae, sin que se caiga. Lo repito. Atención, atención. Y en cuanto que toco este, ya no suena. Si estáis muy calladitos, voy a intentar una cosa. Pasarlo de aquí a aquí y devolverlo de aquí a acá. ¿Se podrá? Ahora vamos a probarlo. Atención, atención, atención. Yo sí lo he oído. Yo sí, pero claro, suena ya muy flojito, muy flojito. Bueno, 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 bueno. Ahora, atención al siguiente experimento que es clave. Es clave. ¿Por qué? Ahora, distinguir una nota de la otra. ¿Están dando la misma nota? No. La mayor parte ha dicho que no. Repito. Atención. Claramente no. ¿Qué pasa? Le he puesto estas pesitas y esas pesitas que le he puesto hacen que tenga que ir obligatoriamente más despacio. Al ir más despacio, da una nota más grave. No mucho, pero un poquito más grave. Entonces, ahora, esta caja está pensada y diseñada para resonar, para vibrar a 440 por segundo. Esta ya no. Esta se ha quedado ahora mismo en 420. Podremos hacer el traspase de sonidos. Atención. Ya no resuena. Para resonar hace falta que tengan exactamente la misma frecuencia. ¿Y por qué hace falta que tengan la misma frecuencia? ¿Qué es exactamente la resonancia? Hemos visto en acción. Hemos visto que podríamos hacer resonar un diapasón con el otro o la cajita de música. La cajita de música no hace falta una caja especial, ¿eh? Atención. Si yo la pongo sobre cualquier cosa capaz de vibrar, va a sonarme. Voy a hacerlo ahora sobre la madera de la mesa. Atención. Aquí no se oye nada. Prácticamente nada. Cualquier cosa de madera mejor que de otra cosa hace que se produzca la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Atentos a ver. Esta es la clave que quiero ver si soy capaz de explicarlo. Bueno, una cuerda vibra y vibra de forma que siempre vibra de la misma manera, como un péndulo. Un péndulo se pone a oscilar y siempre oscila con la misma frecuencia, con el mismo ritmo. ¿De acuerdo? Vale. Atención. ¿Cómo será mejor para poner en marcha ese péndulo? ¿Será mejor con un abarico darle muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte? ¿O será mejor darle despacito, pero acompasado? Despacito. Despacito, pero despacito de cualquier manera. ¿O hace falta despacito y acompasado? Bueno, vamos a probarlo. Atención. Primero voy a darle fuerte, 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 fuerte al abarico. Bueno, poquito, pero no demasiado. Pero como el péndulo va a su ritmo propio y siempre va a su ritmo propio, a menos que le cambie la longitud de la cuerda, entonces, fíjate bien, si yo cojo el abarico y le doy una sola vez, cada vez que el péndulo va para el mismo lado, entonces consigo que el péndulo coja una amplitud enorme. Entonces, he puesto en resonancia el abarico con el péndulo. ¿De acuerdo? Eso es la resonancia. Cada vez que el péndulo va para adelante, el abarico le da un empujón. Cuando va para atrás, no. Pero cuando va para adelante, otra vez le da el empujón. Si le damos de cualquier manera, pues entonces resulta que, pues unas veces le empuja y otras veces lo frena, unas veces le empuja, otras veces lo frena y no hacemos nada. Pero si conseguimos acompasar exactamente el abarico con el péndulo, entonces el péndulo empieza a oscilar muy fuerte. Atención. ¿Qué pasaba aquí con el diapasón? Pues que como este vibra a 440 por segundo y este también, pongo a vibrar este. El aire llega vibrando a 440. Se encuentra con que este vibra a 440 y se acompasan. Cada vez que hace falta le da el empujoncito y este se pone a vibrar. Le he puesto las pesitas. Y al poner las pesitas resulta que este ya vibra de otra forma. Pues ya se han desacompasado y ya no hay resonancia. Vale. Entonces, atención. Una última cosa con el muelle. Venga. Y luego, y luego, luego, luego te toca a ti. Ven tú por acá. Te toca a ti. Recuérdamelo que la siguiente vez te toca a ti. Cógelo bien fuerte. No hay para todos. Imposible. Imaginaos el rato que estaríamos si los 150 tuviéramos que pasar por aquí. Pero luego, si alguno... Bueno, me callo, me callo. Porque luego habrá más cosas que hacer. Bien. La cuerda de la guitarra. La cuerda de la guitarra puede estar vibrando... La mano quieta. La mano quieta. Atención. 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 La cuerda de la guitarra puede estar vibrando así. Pero vimos en la varilla al principio que además de la vibración que se veía, tenía que haber otras vibraciones que eran las que se oían. Así es que una cuerda que vibra, una varilla que vibra, un tubo que vibra, una pandereta que suena, vibra con muchas vibraciones al mismo tiempo. Pero esas vibraciones tienes que cogerlo bien fuerte ahora. Cógelo quizás con las dos manos bien. Esto es como el péndulo que está oscilando con su frecuencia, su ritmo propio. Y esto es música. Atención. Esto se llama la nota fundamental de la cuerda. Esta es la nota fundamental del piano, de la guitarra, del violín, cuando la frotamos o la pulsamos y empieza a vibrar. Pero ojo, es capaz, cualquier cuerda es capaz de vibrar con otras frecuencias distintas a la vez. Por ejemplo, con esta. Y esta es exactamente el doble. Y esto se llama en música, ojo, un nombre precioso, te das con la palabra. Esto se llama un armónico. El primer armónico. Pero es capaz también de vibrar más deprisa todavía, con la frecuencia triple. Con la frecuencia triple. Ahí lo tenemos. Y este es el segundo armónico. Ahora hay tres, efectivamente. ¿Puede todavía vibrar más deprisa? Sí. Puede ir hasta cuatro y hasta cinco y hasta siete y ocho si fuera capaz de moverlo tan rápido, tan rápido, tan rápido la mano. Bien. Así es que lo que tenemos cuando cualquier cosa está vibrando son el fundamental que da la nota clave, clave y además todos los armónicos. Y eso quiere decir que con esos armónicos es con lo que, como son distintos los que resuenan en un instrumento que en otro, eso hace que el total, total, total del sonido se sume. Es el fundamental, el primer armónico, el segundo, el tercero, pero en uno suena fuerte el tercero, bajo el segundo, muy alto el primero y en otros al revés. Y sale, acordado de esta palabra, lo que se llama el timbre de un instrumento musical. Eso hace que la forma de esas ondas sea distinta según cada instrumento. Vamos a verlo entonces. Vente tú para acá. Atención. La última prueba que hacemos con el osciloscopio. Vamos a tocar ahora un sonido como este del diapasón, que es un sonido muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Este es un sonido que no da armónicos. Entonces, cuando tú veas que la onda está ahí bien estable, coges y le das ahí a la pausa. No, no, estable, estable. Tú prepárate en la pausa. Yo le doy aquí. No importa, perfecto. ¿Lo veis? Sale una onda bonita, 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 perfecta, perfecta, perfecta. Pero eso no es lo que mejor suena normalmente. Para que el sonido musical sea más agradable, merece la pena en general que tengan armónicos. Bueno, me he traído la guitarra para eso. Vamos a dar ahora una nota parecida. Esta, por ejemplo. Dale otra vez. Y ahora, cuando se quede estable, lo pares. Un poquito más. ¿Veis que ahora ya no está regular? Ahora ha salido de forma distinta. Vamos a otro instrumento distinto todavía. Vamos, por ejemplo, a la armónica. ¿Veis que forma? Completamente distinta. Así es que el oído es capaz de decir, ah, eso es una armónica. Y la forma de la onda es lo que el oído es capaz de distinguir. Porque es capaz de decidir que está el fundamental más el teléfono armónico más el quinto. De una forma automática somos capaces de hacer todo eso. Bien, pues nos queda únicamente por probar una cosa como esta. A ver cómo esto, esto tiene tantos armónicos, tantos, tantos armónicos, que a esto se le llama ruido. ¿De acuerdo? Cuando un sonido tiene muchísimos armónicos, en vez de un sonido musical, se le llama ruido. Prepárate. Y sale otra forma distinta. Y varía. Vamos a darle fuerte. Voy a bajarle un poco la intensidad. Voy a darle ahora más fuerte a ver qué onda sale. ¿Lo veis? Cada instrumento musical tiene un sonido distinto. Vale, gracias. Aquí tengo una membrana de globo. Esto algunos lo visteis el año pasado. Vamos a verlo para los nuevos. Entonces, aquí tengo un rayito láser. El rayito láser se lo mando al espejito que está en el centro de la membrana. Y ahora me pongo así para ver el punto. Quizás aquí sobre la pantalla, pero entonces no, mejor acá. Ahí tenemos ese punto. Bien, pues si yo ahora hablo delante del tubo, esto es un tubo de cartón sin más. Esto es un trozo de globo sin más. Un espejito muy pequeñito, muy pequeñito, que se va a cualquier sitio de una cristalería y dice, me da usted un trocito de espejo así de grande, no, no, mucho más pequeño. Y te dicen, ¿y eso para qué lo quieres si no sirve para nada? Y dice, ah, para hacerme un aparatillo sonoro. Bien, pues entonces, si yo hablo delante, según la voz que hagas, vibra, pero vibra en dos dimensiones. Vibra de adelante, desde arriba abajo y de izquierda a derecha. Y entonces sale una figura, una figura en dos dimensiones. Precioso, una cosa que os podéis hacer. Y ahora, y ahora vamos a hacer vibrar una chapa como esta. Vamos a hacer vibrar esa chapa con un arco de violín, como si fuera un instrumento musical. Y ahora, atención, voy a ver primero si me sale. Se trata de oírlo. A ver. Está sonando. Pero claro, no lo vemos. Necesitamos, necesitamos otro detector de vibraciones. Y aquí si ponemos la bolita, la bolita detecta la vibración en un puntico, pero quiero detectar la vibración en toda la superficie de la chapa. Entonces me he traído un detector mucho más pequeñito, pero muchos detectores pequeñitos, pequeñitos. Un salero, ¿de acuerdo? Un salero. Y vamos a espolvorear sal. Cuanto más fina sea la sal, mejor. Espolvoreamos la sal por encima de la chapa. Sal. Esto se hace mejor con arena finísima. Y tenía una arena finísima, finísima, que me trajeron de una playa del Brasil, en donde me aseguraron que era arena capaz de bailar samba. Pero naturalmente se me acabó la arena. Y entonces he recurrido a esta sal, que también es muy finita, muy finita. La espolvoreamos por todo alrededor. Y ahora, ¿qué pasará? Donde vibre la chapa, saltará la sal. Y donde no vibre, no saltará. Porque recordáis cuando estábamos haciendo los armónicos con el muelle, había puntos. Merece la pena repetirlo. Y así sacamos... Tú ya has salido para acá. No, 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 no. Dos puntos que no se mueven. La mano de él y la mano mía. Y el resto está vibrando, ¿verdad? Y hay un máximo de vibración en el lazo. ¿Vale? En el siguiente armónico que era este. Atención. Tú, no, las manos quietas que yo... A ver, a ver, a ver, a ver. Así, despacito. Vale. Atención ahora. Hay dos puntos que se llaman los vientres, las barrigas, que están vibrando mucho. Pero ahora el lazo precisamente se ha quedado quieto, ¿verdad? Ahí eso, en la sonda, eso se llama un nodo, como si fuera un nudo, un nudo que está atado y por eso no vibra. ¿De acuerdo? Voy al siguiente armónico, al segundo armónico con tres vientres. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y ha salido el otro. Bien. Hay puntos que vibran, vibran, vibran y otros puntos que no vibran, no vibran, no vibran. Pues, gracias, en la chapa debe de pasar lo mismo. Puntos donde estén vibrando y la sal empieza a saltar y otros puntos que no vibran y la sal se queda quietecita. Atentos porque la sal es tan finita, tan finita, que es difícil de ver, ¿eh? Atentos. Hay puntos que están bailando. Fijaos los que han salido ahí. Fijaos qué forma tan rara y además tan bonita de vibrar una chapa. Aquí, donde se han acumulado, es donde no vibraba. Así que no ha vibrado ni aquí, ni aquí, en la diagonal. Ni en estos cuatro semicírculos, ahí no vibraba. Y al cambio aquí, 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 y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, es donde más vibraba y la sal fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a hacerlo otra vez, pero digamos un más difícil todavía. ¿Por qué? Porque quiero demostraros eso de que, ¿os habéis fijado que yo estaba tocando aquí con el dedo? Pues ahora voy a tocar aquí con el dedo. Pero, aquí, estaba vibrando mucho y por eso ha echado la sal fuera, ¿verdad? Si yo ahora toco aquí, ahora no va a poder vibrar. Así es que tiene que vibrar de forma distinta, seguro, seguro, seguro. Expando la sal de nuevo. Ya no va a salir tan bonito porque la sal no está igual, igual de bien distribuida. Pero voy a añadir un poquito más de sal para que nos salga lo mejor posible. Fuera, 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 venga, 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 venga. Haría falta una especie de peine, ¿verdad? Pero le añado un poquito más de sal donde yo vea que hay poca sal. Por aquí no quiero, por aquí no quiero que haya sal. Sal, 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 sal. Atención, esto no garantizo que salga porque este sería un armónico mucho más difícil que el otro. Ahora ponga el dedito aquí, ¿vale? Y ahora adelante. Voy a empezar a tocar aquí. Me va a venir viendo un ayudante. Vente tú que estás aquí muy cerquita, sí. Entonces tú lo que vas a hacer es agacharte para no tapar, vente por aquí. Y sujetame aquí para que yo pueda apretar fuerte. Perfecto. Ha salido otra señorita distinta. Bien. Hemos visto cómo suenan los tubos, cómo suenan las cuerdas y las placas vibrantes. Cómo suenan los tubos de órgano. Cómo suenan los tubos de órgano. Aquí tenemos un tubo. Y lo que hace falta es que el aire entre por aquí y salga hacia arriba. Bueno, pues esto es un tubo que se llama el tubo de Rijke. Y que lo que vamos a hacer es calentar el aire dentro porque como el aire caliente... Como el aire caliente sube, va a subir por el tubo. Lo que he hecho ha sido meterle aquí dentro una tela metálica para que acumule calor. ¿De acuerdo? Y atención. Una cosilla mientras que lo hacemos. Hemos visto que si la cuerda era mucho más corta, daba un sonido más agudo. Así es que siempre que se acorte el instrumento musical, vamos a tener un sonido más agudo. Con esta flautilla, según que yo lo ponga más larga o más corta, varía el tono musical. Bueno, pues con este vamos a tratar de hacer lo mismo. Una vez que esté sonando, primero lo tengo que calentar, que se ponga bien incandescente la chapa metálica, la tela metálica que tiene dentro y que no me queme yo las manos. Porque tenía que haberme tenido un mechero con una llama central para que entrara dentro del tubo. Pero lo que tenía era esto y he visto que funciona. Pero lo que voy a hacer luego es ponerle un tubo arriba alargándolo. Y voy a variar la longitud del tubo. Al variar la longitud del tubo, ¿debe de cambiar la nota musical? Debería. A ver qué pasa. Atención, vamos a ver si ya está bastante caliente. Atención, vamos a ver si ya está bastante caliente. Ese es un subtítulo. Atención, vamos a ver si ya está bastante caliente. Bien. Y una vez que hemos visto que si entra aire por el tubo, va a sonar el tubo, algunos de vosotros tenéis, no, no, esto lo debo hacer yo porque quiero haceros una demostración final, atención, hemos hablado de armónicos y no los hemos visto, pero ahora quiero que, ahora quiero que oigamos los armónicos, atención, con este tubo, al girarlo va a entrar aire por aquí, va a salir por allá y va a empezar a vibrar y por lo tanto a sonar, ya, atención, ahí tenemos un sonido, pero si yo aumento la velocidad, va a sonar el armónico, y si yo aumento más, bien, pues muchísimas gracias, gracias, esto, podéis coger cualquier tubo de los que se usan para las instalaciones eléctricas, aunque no tenga esto, no hace falta para nada y podéis jugar con él para haceros con distintas longitudes, distintas notas y montáis una orquesta, o por lo menos una orquestita de tres o de cuatro, y a ver si sois capaces de montar una melodía, bien, muchísimas gracias y que sigáis disfrutando. Tenemos una sorpresa última, eh, para todos, y es Coca-Cola del Pati de la Ciencia. A Aixina que ahora podéis eixir todos y os donaremos refrescos en fum del Pati de la Ciencia, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.